Vamos a hacer un extracto hidroglicerinado de toronjil. Yo soy Janet Wave, bienvenidos a mi canal. En listas de reproducción vas a encontrar una carpeta que se llama Toronjil Recetas Naturales y ahí vas a encontrar todas las recetas cosméticas que hemos hecho con este temario en cajita de descripción y al final de cada video. Te dejo los ingredientes, son 31.5 gramos de agua destilada, 13.5 gramos de glicerina vegetal y aproximadamente 15 gramos de toronjil. Aquí te presento mi toronjil, ya hablamos sobre los beneficios, busca un video de los beneficios en este temario. Y aquí estoy cortando el toronjil para hacer toda mi cosmética. Es una planta con muchos beneficios. Y lo que estoy haciendo es cortarla y dejarla secar un poco al sol, aproximadamente para unos 2-3 días que no le dé la lluvia. El chiste es que quede extremadamente seca, casi crujiente. Y bueno, pues aquí el punto es tener un frasco esterilizado, súper limpio, súper desinfectado. Y le vamos a poner nuestra agua destilada, le vamos a poner nuestra glicerina vegetal, y le voy a poner aproximadamente, puede ser como 15 gramos de esta planta. A lo mejor no es tanto. El punto es que la planta quede abajo de la agüita, que no tengas demasiada planta y que sobresalga la agüita, porque entonces lo que puede pasar es que te pueden salir hojitos. Yo la estoy como que presionando para que tenga bastante esencia de toronjil, pero que me quede la agüita un poquito más arriba. Si ves que le hace falta, échale un poquito más de agua destilada y un poquitito más de glicerina, como que al tanteo. Tiene que ser mayormente agua destilada y una cuarta parte de la glicerina. Y eso es todo. Le vamos a poner una etiqueta con la fecha en la que lo hiciste, y lo vamos a dejar dos semanas en un lugar oscuro y fresco. Pasadas esas dos semanas, lo que sigue es súper sencillo porque nada más vamos a colar. Ahí tengo mi base. Si tú ves que tiene algún honguito, entonces ya no puedes utilizarla porque se contaminó. Entonces mi glicerina, mi extracto hidroglicerinado, pues quedó súper bien. La verdad, el olor es maravilloso y ese lo voy a ocupar para hacer un shampoo, también para la piel. Espera el video. El próximo video vamos a hablar de este shampoo, que es un shampoo en pasta de toronjil. De verdad, me gustó esta manera de hacer el shampoo porque no es sólido, pero tampoco es líquido. Es como de pastita, agarras una porción y lo lavas. Acuérdate que te compartí un video de mis rutinas de primavera y estoy lavándome el cabello con agua fría, por eso estoy ahí en la targa. Te invito a mis redes sociales, sígueme en todas. Me encuentras como Janet Wave en Facebook, Instagram, y por supuesto aquí en YouTube. Sigue mis Reels también, mis TikToks, y mis videos de shorts de aquí de YouTube. También te comparto mis otros dos canales, Janet Wave y Janet de Oropesa. Nos estamos viendo en el próximo video. Recuerda que estamos lunes y jueves a las 4 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Yo deseo que nuestro Padre Eterno te bendiga grandemente y si eres nuevo o nuevo, suscríbete, dale like y comparte. Que estés muy bien. Bendiciones grandes. Hasta luego. Espera el video donde vamos a utilizar este extracto para un tónico facial. Gracias.